Tercer bloque, vamos a este tercer bloque, le pido por favor acá no llegar las preguntas, yo voy interrumpiendo acá los expositores en la medida que voy viendo cómo encajo las preguntas. Algunas me las guardo para cuando hagamos el cuarto bloque, que es el bloque de charlar sobre todas estas ideas utilizando más el hemisferio derecho y mirando un poco lo que viene hacia adelante. Pero ahora vamos a la micro, ¿no? Y la tenemos, bueno, a Diana Mondino, yo la presenté al principio, economista, alguien que trabaja muchísimo también desde lo académico, además desde la parte de investigación económica, y que justamente está enfocada en la micro. Diana, antes de que arranques un poquito con lo tuyo y que tiene que ver con todo este flow que fuimos haciendo, de los indicadores de la macro argentina así tan dura como la presentó Aldo, la primera pregunta que te hago es, hay una leyenda que dice, ¿no? Que en el Ministerio de Economía, algunos de los que están manejando justamente toda esta política, dicen que cuando tuvieron que hacer microeconomía en la carrera, en la licenciatura en Economía, dijeron que esa materia la obviaban, porque ellos creían que en realidad la política marca la macro y la macro de alguna manera marca todo el resto, con lo cual la micro no existe. No es así, digamos, la macro es terriblemente importante, pero incide en las decisiones que toma la gente y las decisiones que toma la gente están un poquito por la macro y un mucho por la micro. O sea, qué cosas se pueden hacer o no se pueden hacer en un país, están determinadas por múltiples leyes pequeñitas. Digamos, si podés poner un toldo o no en una vereda, es una decisión microeconómica del señor en qué gasta el dinero, pero no es una decisión microeconómica que ningún Ministro de Economía se vaya a poner a trabajar. Pero las leyes laborales sí, todo lo que son los sistemas de educación, qué se enseña en las escuelas, cuándo y cómo se enseña, y todo eso hace que cada empresa pueda o no tomar decisiones que la haga crecer. O sea, en Argentina tenemos un montón de normas que nos hacen ser cada vez más chiquititos. Lo que estábamos hablando recién, usted escuchaba Aldo, del tema de los impuestos y la pregunta de cuánto es la carga impositiva, vos pensá que esa es la carga impositiva, que uno va y paga el impuesto oficialmente. Pero además, cada individuo, supongamos que tuvieran el 35% de los impuestos, por lo que consume, paga el 21% y paga el umbrado barrido de limpieza de su casa y paga el impuesto de sellos de no sé qué historia, con lo cual la cantidad de impuesto que paga un individuo que está en el circuito en blanco es muy superior. En el sector agropecuario es muy alto, estos estudios que se han hecho en los cultivos que tienen retenciones, que en algún caso supera el 80%. Entonces, ¿eso qué te genera? ¿Qué no te dan ganas de trabajar? O si te dan ganas de trabajar, lo haces lo poco eficientemente que se pueda, porque si sos muy eficiente y compras una máquina grande, etc., te sale más caro, llamas más la atención. Y entonces, 10 minutos después, tenés una inspección de la AFIP que está haciendo algún problema. Argentina hoy se ha convertido en una economía dual. Tenés la gente que trabaja todo lo que puede en blanco, no necesariamente porque es una persona ética y legal, sino porque el sistema realmente es muy, muy bueno, los sistemas de control, con lo cual es difícil trabajar en negro. Y tenés aquellos que nunca entraron en el régimen en blanco y que están totalmente en negro. No sé, me pongo un ejemplo. En el sector textil tenés la salada y tenés la gente que trabaja en un shopping. Son mundos diferentes. Tenés los frigoríficos y tenés los matarifes. Tenés el que compra semillas certificadas y tenés la bolsa blanca. En todos los casos tenemos dos universos que trabajan distinto. Entonces, como la recaudación impositiva que mostraba Aldo recién es sobre el total de la economía, quiere decir que algunos pagan poco y otros que pagan más todavía. Eso es un promedio. El otro tema que tenemos en la Argentina es que con estos impuestos, cuando él decía la mitad de lo que se paga, es como si yo, que cocino muy mal, compro la pizza a la noche para mi marido, cuando le voy a poner la pizza, la mitad se la come el vecino. La mitad es para otra persona. Recién este lado, esta mitad queda para mi marido y mis chicos. Entonces, al fin y al cabo, decís, bueno, llega un momento en que decís, no tengo ganas de cocinar yo y de comprar yo. Llega un momento en donde la gente dice, no vale la pena hacerlo. Entonces, ya llevamos dos efectos. No te vale la pena crecer. No te vale la pena ni siquiera trabajar, no solo no crecer. Y llega un momento en que te vale la pena salirte del sistema y comenzar a vivir de las migajas que te quedan los demás. Transformarte más en vecino, es demogarpa más, como dirían los chicos, que es el que compra la pizza y la hacen. Exactamente. Y además uno dice, uy, bueno, los subsidios quitan las ganas de trabajar. Ojalá fuera eso. Hoy tenés el tema de la droga, en donde el que compra y vende droga en una esquina gana muchísimo más que lo que podría ganar con un trabajo formal. Y muchísimo más que si estudiara. Sobre todo porque empieza a ganar antes. Si tenés que estudiar, tenés que diferir consumo durante bastante tiempo y esforzarte para que a los 20, 25, 30 años recién empieces a producir. Esa cantidad de efectos son muy perniciosas. Las otras cosas que tenemos en Argentina, en donde somos especialistas, pero no es propio de Argentina solamente, existen muchos lugares, es que tenemos normas que son absolutamente incompatibles. Por ejemplo, el sistema de RT como concepto será muy bueno, en el sentido que protege a una persona cuando se enferma, o cuando tiene un accidente de trabajo, etcétera, pero que tiene una serie de reglamentaciones muy estrictas. Bienvenidas estas reglamentaciones. Pero al mismo tiempo, entonces, no permite, por ejemplo, que los menores trabajen. Y todos sabemos, pongo estos ejemplos porque estamos en agrositio, pero digamos, el trabajo infantil es mala palabra, pero para algún tipo de explotaciones son casi necesarias. La explotación familiar o levantar la cosecha, o sea, no digo alguien que viene levantando la cosecha de la fruta en el interior, pero qué sé yo, un productor de tabaco, él y sus tres chicos levantan la cosecha una sola vez al año, eso está prohibido ahora. ¿Cómo se hace? Hay un montón de normas que son inconsistentes, que deberíamos tratar de ir reduciendo, reduciendo, eliminando, por lo menos hacerlas evidentes para que ese tipo de cosas no nos pasen. Hoy es un día importante, bueno, no sé cuándo van a, si esto sigue en directo, pero digamos hoy... Estamos en directo. Estamos en directo. Sí, las preguntas están llegando. sí, llegan. 17.54, 17.54.08, son exactamente 17.58, así decimos en la audiencia que no se está viendo. Raúl Castro y Obama han hecho hoy, respectiva y simultáneamente, anuncios en sus respectivos países, de que van a ir reduciendo el cúmulo de restricciones que tenían. El mito de que Cuba no funciona por las restricciones americanas es algo que a todo el mundo le gusta echarle la culpa a Estados Unidos, pero al fin y al cabo, Cuba comerse con todos los demás países menos Estados Unidos, y hace que, digamos... Sí, no le va tan bien. No le va muy bien. Pero hay fotos maravillosas que han empezado a circular por Internet hoy, ya digamos, de un señor que es arquitecto y en la Rambla vende un muñequito de peluche y gana más dinero vendiendo muñequitos de peluche que trabajando de arquitecto. Pero esa es la señal de esperanza, la señal de alegría, la señal de, digamos, de que uno puede tener algún futuro. Digamos, la gente se ingenia para hacer más cosas, la gente se ingenia para encontrarle la vuelta a un tema. Entonces, lo que tenemos que tratar es un sistema en donde sea lo más parejo posible, lo más justo posible, aun cuando los impuestos fueran tan altos, que fueran parejos para todos, obviamente mejor que los impuestos fueran más bajos, pero que no sea tan asimétrico como es ahora, si tuviéramos la posibilidad de que todo el que tenga una iniciativa privada pueda hacerlo y no como una vez que está terminado viene el gobierno y te dice, ah no, no es tuyo, ah no, no pediste el permiso, ah no, esto es retroactivo. fíjate el caso de los biocombustibles en donde en Argentina se han hecho esfuerzos enormes, obviamente que hay mucho dinero, pero además muchísima inteligencia, muchísima gente dedicada a pensar y trabajar en eso y que de pronto le dicen en forma retroactiva que los derechos de exportación se van a modificar y que el precio lo va a fijar el Ministerio de Economía. Entonces, aun cuando las reglas que tenemos que son malas se quedaran, por lo menos que sean parejas para todos. Entonces, cada uno va a poder ir progresando a su manera y va a poder ir creciendo. La otra cosa que es terrible en Argentina es que no se valora el talento. Digamos, la gente dice, las empresas son algo malo, digamos, venía para acá y había un piquete de algo por una Navidad sin patrones. Alguien que pedía esto. Bueno, si no hay un patrón nadie te va a pagar el sueldo. O sea, hay que, pero la función del empresario no es solamente pagar el sueldo, es organizar los recursos y decidir a quién vender es el que poner un poquito de viveza y picardía en la forma en que anuncia sus productos, en fabricar mejor, en ser más rápido, más eficiente. Bueno, todas las cosas bonitas que sabemos, pero todo ese tipo de cosas requiere que seamos cada vez más eficientes, te obliga a ser cada vez más eficientes. Si a otro tiene una idea mejor, pues será, a nadie le molesta que gane mucho dinero un jugador de fútbol, a nadie le parece mal que un músico gane dinero. Y sí le parece mal que el que tiene mucho talento para generar, no sé, estas computadoras o un teléfono celular, ese no debería ganar dinero. O sea, en eso también somos asimétricos en Argentina. Entonces, todos los aspectos tenemos que revisarlos. Y vuelvo a tu tema de que en el Ministerio de Economía si creen o no, en la microeconomía. Lo primero que te enseña en la condición de equilibrio... Pero es claro, no porque lo que vos mencionás es todo micro. Son todas decisiones individuales de un montón de personas buscando, digamos, lo mejor para sí mismo y para su familia. Eso es lo que impulsa al ser humano. Totalmente. Y no conocen. Yo me acuerdo cuando en Argentina se puso el peso mínimo de faena, septiembre del 2005. El señor que puso esa restricción no pensó que los animalitos tardan en engordar y hasta que engordan no los podías vender. Que es como si tuvieras una zapatería y te dicen, señor, los tres meses que su animalito tarda en engordar, bueno, durante tres meses usted no vende zapatos. O durante tres meses usted no vende lo que usted vendía. O sea, es absolutamente imposible de trabajar cuando tus ingresos durante tres meses se hacen cero. Muchísimas de las restricciones que se ponen en Argentina son así, de improviso y sin entender las circunstancias. Cuando vos factorás a un cliente, por ejemplo, hay que pagar ingresos brutos, hay que pagar el IVA, que uno tiene que pagarlo independientemente de que el cliente después te termine pagando a vos o no. Todo ese tipo de cosas son tan fáciles de solucionar. Lo único que requieren es un poco de sentido común. Ni la macro ni la micro la gente cuando lo está haciendo sabe que lo está haciendo. La gente no sabe que está trabajando de esa manera. no sabe que eso se llama expectativas racionales. Pero sí trabaja de esa manera y sí es función de los ministerios entender que de esa manera puede trabajar mejor. En Argentina tenemos un caso absolutamente extremo, por ejemplo, en donde nosotros tenemos leyes de educación en donde se establecen ciertos contenidos que no son razonables para la realidad del individuo en donde está viviendo. física y química casi no se enseña en Argentina con lo cual los chicos no tienen demasiados intereses que estén vinculados a cosas físicas. Todo eso no lo decide el Ministerio de Economía. Se decide en otros ámbitos y no se están trabajando. De los amigos de mis hijos que yo tengo chicos grandes la mitad les interesan todos los temas vinculados con diseño, con marketing, con informática, etc. Maravilloso. Pero no es lo único que hay en un país. ¿Cuántos chicos estudian agronomía? ¿Cuántos chicos estudian ingeniería? Eso también debería trabajar el gobierno en tratar de fomentar ese tipo de otras profesiones también. No denostar ni denigrar las que sí están pero tratar de mostrar estas actividades. Entonces, Argentina tiene que tratar de lograr economías de escala. Voy a tratar de resumir. Economías de escala quiere decir ser lo más grande posible. Cuanto más grande más eficiente. Necesito tratar de comerciar. Si él hace naranjas y yo hago manzanas estamos los dos se va a cansar de comer naranjas yo me voy a cansar de comer manzanas estamos mucho mejor si podemos comerciar. Argentina está cerradísima en cuanto al comercio exterior. Cuando uno dice Argentina se cayó del mundo es porque teniendo una potencia agropecuaria como tenemos en Argentina nuestras exportaciones son minúsculas con respecto al resto del mundo. Pudiéramos tener muchísima más actividad. Argentina necesita también muy rápidamente poder establecer adelanto tecnológico. Hoy muchísimas de las tecnologías se desarrollan en otros países o las propias que se desarrollan en Argentina y por no tener leyes de patentes adecuadas no las incorporamos. Es cierto con patentes más caros a nadie le cabe ninguna duda pero mañana vas a tener una patente mejor y pasado otra mejor y vas a hacer mejores productos. En cambio si sos muy vivo y a esta patente no la pagás perfecto pero nunca más vas a tener otra. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas. Es claro que lo que tenemos nosotros en una cadena de valor pongo un ejemplo desde la vaca hasta que está el yogur y alguien lo puede comprar para dárselo a sus chiquitos pasas por un montón de cosas usas electricidad usas caminos usas camiones usas distribución usas publicidad en la televisión usas un montón de actividades. Si el gobierno mata a la vaca porque le pusiste un precio tope a la leche todas esas otras actividades también caen. Este es un ejemplo muy claro y muy fácil en un canal como Agro Sitio pero realmente lo que estamos haciendo es oprimiendo es otra cosa que Argentina hay que tener mejores economías de escala todas estas que dije y sobre todo la regulación en el punto final nunca al principio de la cadena eso es absolutamente del libro si uno quiere tener algún tipo de actitud siempre al final no me mates la vaca discutamos de cómo se tiene que vender el yogur pero primero tenemos que tener yogur todo ese tipo de actividades en Argentina están en una situación casi de apoplejía hay un montón de actividades que no se pueden hacer pongo otro ejemplo cuando venía para acá leo en un municipio del interior en Santa Fe que se está pensando el municipio en poner una fábrica de quesos y la noticia era muy auspiciosa muy elogiosa y me pareció un disparate porque si el municipio se pone a hacer queso qué incentivo tiene para hacerlo bien y qué va a pasar con la fábrica de queso de un señor que puso su capital que contrata personal no hay ninguna posibilidad de que con alguien que tiene todo subsidiado que le dan el terreno el capital pueda competir entonces el Estado tiene que trabajar en reducir todas las restricciones que tiene permitir la libertad en que cada uno pueda contratar libremente no solamente del dólar el dólar es realmente una cosa que todos la vemos pero hay muchísimas otras cosas similares en donde hay prohibición 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 que bueno simplemente con eliminarlas la señora de la señora que está en el Ministerio de Economía va a estar mucho más contenta Diana a mí cuando vos hablabas me surgía una palabra que me parece que nos está faltando en la Argentina que es el espíritu emprendedor el entreprener o el intrapreneur dentro de las empresas el emprendedor dentro de las empresas no hay duda que no podemos tener 40 millones de empresas porque si nadie quiere tener un patrón alguien tiene que yo creo que no nos falta Argentina no sobra Argentina está sobreviviendo gracias a un extraordinario espíritu emprendedor de todo el mundo o sea todo el mundo trata de encontrarle la vuelta cada vez que hay una restricción vuelve a surgir la forma de tratar de obviarla de solucionarla de mejorarla mi punto es que podríamos estar muchísimo mejor tenés muchísimo talento dedicado a cómo consigo un ROE para tal cosa cómo consigo el permiso para tal otra ahora hay una cultura y una contracultura porque también se presenta esto de gente que quiere hacer otra gente que quiere absorber lo que el otro hace y otro que flota tenés un mensaje perverso que te están diciendo que el que acumula es malo o sea fíjate cuando se pone el cepo dice está prohibido atesorar la palabra atesorar suena a rico Macpato quedándose con todas las moneditas de oro o podés ahorrar y eso le sirve a otro para tomar crédito pero además ahorrar es diferir consumo por si se me enferma un hijo o sea necesito tener fondos no para irme de vacaciones sino por si pasa algo por si quiero arreglar la cocina y el baño o sea el tratar de tener dinero guardadito por si pasa algo es fantástico más dinero por si quiero ampliar mi fábrica mucho mejor más dinero por si quiero irme a vivir a una casa más grande todavía mejor entonces pero eso se ha puesto como algo pérfido ponerlo en el banco para que otro señor se pueda comprar un remis para que otro señor pueda trabajar y que cuanto más gente ahorre también la tasa sea más baja porque más abundancia de oportunidades hablamos de traer inversiones a Argentina obviamente que es valiosísimo que se haga pero también es una inversión el señor que maneja la combi que lleva a los operarios a Vaca Muerta eso también es inversión cada uno dentro de sus posibilidades entonces en Argentina limitamos todas no solamente limitamos que venga alguien con varios miles de millones de dólares a hacer una represa estamos limitando todas las pequeñas actividades te pongo un ejemplo un señor tiene un taxi algún día el taxi o lo va a chocar o se le va a poner viejo o va a estar desartalado lo tiene que cambiar entre 10 años ese taxi ya no sirve ¿cómo ahorra para comprarse un taxi nuevo? ¿en qué ahorra para comprar el taxi nuevo? su única opción es meterse en un plan de ahorro que es carísimo o sea no podés ni siquiera mantener tu fuente de trabajo con lo que tenemos ahora una heladería algún día se le va a romper la heladera ¿cómo guarda dinero para comprar una nueva? hoy tenemos un sistema en Argentina de que si hay un despido hay que pagar una indemnización ¿cómo hace la empresa para ir haciendo una reserva por si tiene que hacer un despido ¿en qué guarda ese dinero? todo ese tipo de cosas están en Argentina absolutamente complejas y las damos como un hecho normal a nadie le sorprende eso si algún taxista nos estuviera escuchando seguramente él nunca se puso a pensar que tiene todo este tipo de dificultades no le corresponde a él pensarlas para eso están nuestras autoridades para ir eliminando estas dificultades y no te digo nada si un matrimonio joven se quiere casar y comprar un departamento algún día eso es francamente onerosísimo en Argentina ¿por qué? deberíamos facilitarlo muy bien muchísimas gracias Diana bueno con esto terminamos el tercer bloque veo que hicimos un flow son 6 y 10 minutos para los que nos están viendo en vivo pero para el que nos va a ver en diferido también nos van a quedar como 4 bloques bien armados el primer bloque con Martín Lago toda esta parte que tiene que ver con el índice de calidad institucional el índice de libertad económica todo esto y cómo influye no lo mismo estar en el puesto número 30 con el puesto número 17 que estar en el puesto número 120 o 130 y eso es la otra pregunta que uno se hace y cómo impacta en el día a día y porque impacta en la macro que era lo que mostró muy bien Aldo Abraham cuando uno mira reservas en el Banco Central niveles de inflación niveles de endeudamiento interno y externo uno se da cuenta me parece que ups algo anda mal en todo esto y uno dice y esto cómo repercute y repercute en el mundo real porque el mundo real somos usted y yo en cualquiera de las actividades que hagamos desde un taxi ser productor agropecuario tener una fábrica de caño sin costura tornillos o lo que sea es decir todo esto nos repercute a todos nosotros y eso lo vimos con Diana que nos lo explicó muy bien porque pasó por cada una de las áreas que en realidad que tienen que ver con la problemática y yo me sentía muy identificado como una pyme de la que tenemos todos los días sin duda si hay gente del sector agropecuario más se nota que Diana maneja las variables del sector de los agronegocios también y eso nos ayuda mucho